Se dio un dictamen en conjunto de tres comisiones, que es a donde había sido girado el proyecto, tanto reforma política como legislación general y asuntos constitucionales, sesionaron en conjunto y ahora tenemos un dictamen con un dictamen de minoría que presentó unidad ciudadana en un sentido, no diría contrario, pero distinto al que le estamos aplicando a la norma. Viene a modificar la composición del mapa judicial y viene a hacer que los tres poderes que tiene establecido el Estado, tanto el judicial, el ejecutivo y el legislativo, participen en la confección de un sistema lógico de creación y de cumplimiento de las obligaciones que tienen todos los actores del sistema judicial. Siempre remarco el receptar todas las modificaciones y todos los aportes de los diputados, pero también de aquellas voces que tienen que ser escuchadas en el marco de tener mayor acceso a la justicia, que eso es lo que tenemos que bregar en este caso, tratando el proyecto de creación de una comisión permanente para evaluar el mapa judicial de la provincia de Buenos Aires. Esta es una ley que va a fijar los criterios donde se van a ubicar los juzgados. Es muy importante, hay que estudiar dónde hacen falta nuevos juzgados, pero lo más importante que hemos podido aportar a este proyecto que envió el Ejecutivo es la idea de la autarquía. La autarquía es simplemente, o explicándolo simplemente, que el Poder Judicial pueda manejar sus propios recursos. Nosotros lo que hicimos fue presentar otro dictamen modificando la ley vigente en los artículos 2 y 3 en cuanto a las funciones de la comisión y además incorporando en esa comisión la representatividad por mayorías y minorías en las cámaras legislativas. Y además hemos incorporado que el Consejo de la Magistratura también estuviera con las mayorías y minorías respetando ese juego y los trabajadores de la Asociación Judicial Bonairese porque entendemos que cualquier reforma estructural que se haga sobre la justicia no pueden participar los trabajadores.